Hola amigos, ¿cómo están? Vamos con la review de un nuevo juego. Esta vez es un juego de hora de aventura llamada Corrupted on Time. Es un juego bastante, bastante diferente, o sea, no me esperaba que fuéramos un juego tan bueno. La historia, la historia es muy simple, o sea, básicamente nos llegamos a otra dimensión, una dimensión alterna donde está Fiona, donde están todos los personajes alternativos de la serie original, donde está la reina alada, donde está Fiona, donde está la versión femenina de Jake y Marcelina es hombre, o sea... Vale, para empezar este juego tiene cosas muy chéveres, como por ejemplo la fidelidad que tiene a la serie. O sea, por lo que estoy viendo tiene mucho lore, entonces si ustedes le ponen cuidado al juego, o sea, hay cosas que ustedes van a saber y van a disfrutar también. Otro apartado que me gustó bastante fue lo visual, o sea, pese a aquellas proporciones en cuanto a las personajes femeninos, pues a nadie le molesta que haya más de ahí, ¿no? Y ya, o sea, es un juego de exploración, tipo Zambots, de hacer misiones, de quests, de hacer unas con otras. Vale, y por lo que estaba viendo, convivimos en nuestra propia casa con Fiona. Y es un juego bastante, bastante extenso, así que ya saben amigos, si les gusta la aventura y quieren probar un juego H. Buenardo, pues este es el adecuado. Así que sin más amigos, como siempre ya saben, aquí está el QR de descarga. Y sin más amigos, hasta la próxima y bye, bye.